Grabó troneros, grabó vases, grabó pasillos, grabó tropical, grabó rancheras y también intervino en esto de los grupos de los setentas, ¿se acuerdan? Los terrícolas, los pastores verdes, todo aquello. Esta canción fue éxito de los... ¿Los antes? Los tres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!